Morado Morado Ahora este No, este Rosa 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 Muy bien Ahora este Naranja ¿Cómo? Ay que te como la cara Lenguatrapo Que te como la cara Agil Bien Y este verde Bebe Bien Y este verde también Verde Y este Azul Muy bien Y cada vez que lo coloca que hay un besito no pero un besito a mamá El besito siempre es a mamá Porque lo haces muy bien El pelo Es una princesa Es una princesa ¿Eh? Es de princesas Un ratón Un ratón Un ratón Es una princesa ¿Se ha hecho caca? ¿Se ha hecho caca guagua? ¿No puedes? ¿Ese quieres ahora? ¿Ese quieres ahora? ¡A ver! ¡A ver! ¿Caperucita? ¿Un pelo? ¿Tiene pelo? ¿En las orejas? Ah, que tiene tacto, ¿a que sí? Nosotros con Chocletillas siempre le intentamos leer cuentecitos, libros que tiene aquí Martina que le van regalando, que se los vamos comprando nosotros, pues todos los días Bueno, hay noches que a lo mejor estamos muy cansados o que Martina está muy cansada, se duerme antes y no le cuento pero intentamos siempre fomentarle la lectura y luego ella resulta que se sienta y como que se los inventa y en el de los tres cerditos ella sopra cero porque más o menos bailando conceptos de los cuentos que le vamos leyendo, ¿no? Y nada, ahora está pintando que le encanta pintar pero muchas veces se emociona demasiado y pinta con el bolígrafo y con todo, absolutamente todo y luego el bolígrafo me cuesta mucho quitarlo Pinta, pinta, pinta ¿A que sí? Pichillo Ay, os voy a enseñar unas compritas Bueno, en el Black Friday la verdad es que no compré absolutamente nada Solo compré este buzo para Martina, que es súper bonito Martina para mía, que es súper bonito que es de conejitos Mirad Mirad qué bonito es Es súper calentito y gustoso por dentro y... valía 50 euros pero en el Black Friday estaba en Benetton al 20% o cosas así y no sé, pero me costó como unos 35 euros o... más o menos Y es de la talla 3 a 6 meses para que... como luego siempre le acabas metiendo un jersey, camisetas y tal pues... se lo cogí grandecito y mira los pies tiene orejitas es súper gracioso y luego... Pinta, pinta ¿Estás pintando? Ya Estás pintando Y luego... eh... le cogimos también en Benetton este gorrito de... de osito a conjunto con el... con el buzo que os he enseñado y costaba 12,95 pero también tenía el 20% así que... la verdad es que... compramos cositas así que necesitábamos y bueno... estos son todos los bodies pijamitas conjuntitos que va teniendo Mia este también es de Benetton que también está... descontado y tiene aquí en las coderas unos corazoncitos aquí va haciendo su armario la pequeñita de la casa a ver si se decide a nacer pronto aquí pijamitas que este pijama me encanta es del Carrefour y está... de nueva temporada es un conejito rosa es súper bonito y gustoso me encanta y está a 9,95 si no recuerdo mal y estos pues son bodys del H&M que me gustan mucho los bodys del H&M aquí están las medias también tengo aquí diademitas y cosas para Mia y aquí las cosas de Martina que no tengo otro espacio hasta que no coja otra... otra cómoda y aquí tiene conjuntitos más conjuntitos para salir a la calle ¿Veis? y aquí tiene zapatitos que la mayoría son heredados de su hermana y bueno como veis Mía ya está haciendo más o menos su armario su propio armario aunque muchísimas de las cosas como ya os he comentado en otras ocasiones son de Martina y bueno me voy a poner a recoger que estaba recogiendo en la habitación de Martina estaba limpiando el polvo y tal porque no sé pero sobre todo en la habitación de Martina no me gusta que coja nada con el polvo así que bueno escucho flechillas como veis sigo con los mocos sigo constipada no se me va este catarro infernal ni de coña llevaré como cosa de un mes mala eh o sea que es horrible y nada estoy recogiendo el polvo y la habitación de Martina porque no me gusta que coja mucho polvo ni los muñecos ni los juguetes ni nada porque como nosotros somos muy asmáticos me da cosa que Martina también lo pueda hacer y que esté jugando con muñequitos así con polvo y eso me da mucha cosita así que intento su habitación siempre tenerla lo más limpia posible a la que comes cocidito que rico verdad ñam ñam a Martín es que le encanta la comida de cuchara todo lo que sea lentejas garbanzos judías le encanta te gusta está rico lo que te ha hecho mamá papá también tiene para comer a Martina solo le he hecho los garbanzos lo que es un poco de fideos esta vez no he hecho fideos porque a Ginny le gusta más sin fideos y y le he hecho a ella zanahoria porque luego sí que he hecho por ejemplo tocino y cosas así pero lo veo un poco fuerte para ella cuando le he hecho pollo también le suelo echar pollo no 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 ¿Qué me da fija? no eso no 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 nada A ver, es que tengo aquí más anillos Y yo tengo los dedos un poco hinchados Mirad lo que le ha tocado a Martina Unos anillos en el huevo Kinder Y quiere que me ponga todos en la mano Porque ella tiene este A ver, cariño Mira, enséñale a la cuchufletilla este anillo Mira 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 la cuchufletilla este anillo Ay, qué bonito, madre Y nos vamos a ir a la calle ¿Nos vamos? Sí Y mirad, tenemos aquí el árbol de Navidad Para ponerlo El árbol, ¿verdad? Que nos hace mucha ilusión poner el árbol ¿A que sí? Porque este año va a ser muy especial para nosotros Y aquí ya Jonathan ha subido los adornos De Navidad Que teníamos en el trastero Y todas las cositas Luego, luego Luego lo ponemos, ¿vale? Y eso cuchufletilla es que me hace mucha ilusión Montar el árbol esta noche cuando llegue Jonathan De trabajar Porque este año para mí va a ser muy especial Bueno, para mí y para toda la familia Porque vamos a pasar las primeras Navidades Junto a Mía y Martina Bueno, Mía Tiene que salir sí o sí ya para Navidades Pero esta niña se está haciendo de rogar aquí La gordita Así que la verdad es que Que nos hace muchísima ilusión Y nada, vamos a salir a dar una vueltecita ¿Verdad? Que Martina se ha despertado hace un ratito de la siesta Y nos vamos a ir Ay, qué anillo, madre mía Y ya le he puesto a Martina el saco Porque ya en Madrid empieza a hacer un frío que te muere Últimamente la intentamos llevar a todos los lados andando Pero hoy que voy a hacer de lo comercial Pues para mí es mucho más cómodo llevarla en cochecito Sabía que iba a hacer más frío Pero la verdad es que hace una temperatura bastante buena A comparación de días atrás Que hacía muchísimo frío y llovía Pero que va hoy y no ha llovido Y hace una temperatura bastante buena Y bueno, no os he dicho dónde iba Pero voy a un centro comercial que hay aquí En mi zona Se llama Natura Y bueno, es como un centro comercial al aire libre Y allí pues hay tiendas Está Kiabi Casa de Calón Bueno, hay varias tiendas, ¿no? Orchester también está Y quería ir Y bueno, chupretilla, es que eso Que voy al centro comercial Porque mañana tenemos una visita súper súper especial Y es que resulta que viene Vero y Javi Del canal Just Coco Y me hace muchísima ilusión Que vengan a conocerlos Porque Vero y yo somos muy amigas O sea, somos muy amigas Nos contamos nuestras cosas Y no está Ya sabéis, ¿no? Pues esas cosillas Aparte me siento pues muy cómoda con ella Siento que tenemos muchas cosas en común Y o sea, me siento súper a gusto con ella Y me hace muchísima ilusión conocerla en persona Ya que solo nos conocemos a través pues De Sky o de móvil Y esas cosas, ¿no? Entonces voy a ver si le hago un regalito a Gala Y a ver si veo algo allí en el centro comercial para ella Porque como estos días no hemos salido mucho de casa Hacía mal tiempo y todas esas cosas Pues no he podido ir a ver nada Y digo, mira, hoy salgo Y punto Porque es que Sí que es verdad que últimamente decía de no salir Porque me daba miedo, me daba cosilla Ir sola a los sitios Que me pusiese de parto O rompiese aguas Y me pillase sola Pero digo, mira, voy a salir Porque tampoco vivo en una casa Arriba de una montaña Y en el caso de que me pase algo Pues... Vamos, me imagino Que habrá gente buena Habrá gente buena Que me ayude en ese momento Que he dicho Hoy salgo de casa Que es que todo el día en casa Es un aburrimiento, oye Y yo necesito salir Necesito andar Y a ver si también andando Se anima Mía a salir y a desalojar Mi cuerpo Mi barrigota Marti ¿Dónde estás? Aquí No te veo Aquí Ahí No te veo No te veo ¿Dónde estás Martina? Aquí 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 Chupoletillos Pues ya estamos aquí Así que empieza nuestra ruta de tiendas A ver Voy a entrar primero A Orchestra Que me gusta mucho Y tiene bastante buena calidad La ropita Y a buen de precio Porque tengo la tarjeta Como ya sabéis De varios blogs Que os he hablado de ella еres de la tarjeta Más Y el ruta Y el ruta Más Casi Y el ruta Y el ruta Y el ruta También me gusta mucho esta torera Para ahora, para la noche vieja ¿Cómo la ves? Muy mona Estos pantalones Que van a juego Moran un montón Estoy en ElectroDepot Que la han abierto nuevo en mi pueblo Nunca antes había visto Esta tienda, así que había visto MediaMar y todo este tipo de tiendas Pero esta en concreto nunca Y me voy a llevar una tarjeta de esta De Class 10 que va bastante rapidita De 32 GB por 9 euros Que lo veo súper económico Y luego me voy a llevar una batería De estas externas de 4.400 Ah Creo que se dice Y me carga 4 veces la cámara Y dos veces el Iphone Así que está genial la verdad Y a 9 euros o así O sea, está fenomenal Así que estoy aprovechando Y haciendo alguna compra así Tecnológica que necesito Y oye, pues muy bien Está muy guay esto, eh Está muy guay Muy guay para lo que os guste La tecnología y estas cosas Luego hay electrodomésticos Y esos muy baratos Que yo estoy viendo A ver si me compro Una lavadora secadora Que la necesito, eh Que la necesito Y más ahora en invierno Y con las niñas Y eso que se manchan muchísimo Es que una secadora Me ve Ay, coche flechillas Estoy en Kiabi Y ya le he cogido El conjunto a gala Y es precioso Os lo voy a enseñar Porque como este Vlog va a salir después Pues ya lo habrá visto Pero Le he cogido Os lo voy a enseñar aquí puesto Vale, os lo voy a enseñar Aquí puesto Esta chaquetita Bueno, esta es un chaleco Pero te viene Con Estas mallas Que es así de punto Con los calcetines Y una camiseta de algodón Que es que no sé por qué Pero la conejita me recordaba A ver, hoy me ha encantado Estoy por cogerle uno a Mía Pero digo Madre mía, Tamara Es que tienes un montón de ropa No te vuelvas loca Que es que no vas a utilizar Todo lo que tienes Entre lo de Mía Lo que te han regalado Lo que has comprado Y lo de Martina Tengo el armario lleno Así que nada Ahora vamos a dar una vueltecita A ver qué hay por aquí Para Martina A ver si hay algo que me guste Y se lo cojo Aunque tampoco pues eso No me quiero volver loca Porque ya mis abuelos Le han cogido cosas Ya Martina tiene ropa Ya la hemos comprado Y es que al final Nos liamos Y compramos demasiada ropa Creo que nos pasa a todas las madres Que al final Nos juntamos con un montón de ropa Una cosa que no entiendo Es que a los vestidos de invierno Los hagas sin mangas No tiene sentido ninguno Mira Vero Estos Si que te valdrían No como los que te compra Javi Que son pequeños Y estamos en la tienda casa Que hay un montón de cositas de navidad Súper bonitas Mirad Que manadas Hay cosas súper bonitas Y mira para hacer tu propio calendario de adviento Que por cierto Este año no tenemos calendario de adviento Martina Pues acabo de llegar a casa Ya por fin Después de un día Ya la tengo un día libre Porque el día Seis Que es mañana Es el día de la constitución Y es libre Y nada más entrar Me quito la chaqueta Dejo una bolsa de unas cosas que he comprado Y veo que hay cosas de aquí Javi Tamariti Mira a ver si te gusta lo que le he cogido a ver hoy a Javi para la gala Ah vale, vale Pensaba que era para ti Y ya te iba a regañar No, es mal Si que has Censura a mi Marti Que se le ve las tetitas Ahí Censurados Y he dicho No, no No vaya a ser que Iba a cogerle el mismo conjunto a mía Pero he dicho No, venga Tamar Contrárgate Que de todo lo que tenemos No le vamos a poder poner tanta ropa No va a tener días Y nada ¿Qué más? Nada La pongo en un baño Fresa Martina Súper rápido Así De jajas Porque hemos venido súper tarde Se nos he hecho la tarde Encima Dormí Madre mía Sí Y mira le quería cortar el flequillito un poco Y a la pobre Porque ya apenas ve Y Espera con el horno Que se tiene que poner todo el día por el frío Sí Pues ya nada Ya ahí Es verdad Partiéndome el lomo ¿Qué tal mi amor? Pues nada Trabajando mal como siempre ¿verdad? Bueno dentro de nada Tiene 15 días De la misa Sí A ver si nace bien Y no voy a nacer de Navidad Bueno pero son después de Navidad Y nada Habría Fran Con sus chicas Sí Dice que le he cambiado por Por Sara Porque en el plan No pero Fran Tú ya no nos quieres Hay otra persona en tu vida Sí Sí Desde que se ha echado la vía En base de nosotros Que era tonto Nos ha llegado ¿Cómo vamos a cenar? No Dúchate tú primero Tamara Mirad su cara ¿Vañana qué vas a desayunar? ¿Crispies? ¿Cuáles? Los que me he comprado Pensaba que no te había comprado No te has acordado seguro ¿Te has comprado? Sí ¿En serio? Bueno ya tengo Ya tengo más Krispies Canta tu canción Ya no hay más Krispies Se acabaron los Krispies Mala por lo mismo El mismo antojo Que cuando tenía con Martín Sí Además Esta canción Si sois unos frikis de los Simpsons No creo Ni siquiera Existe Pero es que existe De verdad O sea es así No sé si O sea O sea la letra no es la E Pero que el de los Simpsons es así Claro Por eso te digo Que si sois frikis de los Simpsons Lo canta Krusty Mirad Creo que lo he encontrado Es mi canción totalmente Para los que seáis nuevos Es que pues Martina Tuve el antojo Durante todo el embarazo De comer Krispies O sea desayunaba Krispies Con Martina era peor Porque es que cenaba Krispies Comía Krispies Desayunaba Krispies Merendaba Krispies ¿Verdad? Comía solamente desayuno Krispies Pero me ha dado por lo mismo Me ha dado por lo mismo Así es la verdadera No, no Pero la buena es la de La buena es la de los Krispies Oye Uff que pereza Es que me da una pereza Comprar papel de envolver Prefiero dárselo en una cajita bonita Y esta la he visto Y he dicho Mira que bonita Para meterle las cositas Apagala Es un chaleco Pero has visto que tiene orejitas Sí Súper bonito Y súper calentito Esa camiseta Que digo que esta se parece a Vero Y los pantalones a fuego No, ahora se los quitó Se acabo de llegar a casa Cariño Y bueno He cogido tico y regalo Digo por si acaso Lo quiere de otra talla O lo que sea Bueno ahora se lo doblo yo mejor ¿Vale? A que lo mate lo cierro ¿Te ha gustado? Pues estaba por cogerle una A mía también Y había en diferentes colores Había en rosa y en granate también Y en color marroncito Mirad cuchofletillas Ya he envuelto el regalito para Gala Y me diréis que no es bonita la caja a bolsa Súper chula Ha quedado graciosísima La voy a dejar aquí Para mañana Va a cenar una Una hamburguesa de estas que venden en la carnicería Que son de verdura con pollo Que le gustan Y mirad Está hecho con pollo ecológico Y con verduras Así que Voy a hacerle la La hamburguesita a Martí Venga come cariño Te estás comiendo la monopollo Yo en el jardín te estaba poniendo la pepa Jonathan por favor Yo en el jardín te estaba poniendo el plato Que quiere más tomate Es que yo le he echado muy poco Tomate, tomate, tómalo Ya, ya, ya Es que tú le echas mucho Tamara A mi hija no le niego la comida Pero Es tomate A ver, cállate porque tú le has echado esencia de tomate Es que desde que me chicote estás de un culinario Ay, qué vicioso, estamos a chicote Voy a montar un restaurante, ¿vale? La ex si queréis que monta un restaurante Espera Jonathan la ha dado por Que ahora quiere montar un restaurante A ver, no, a ver, no Que quieran, es que se me diga Sí, sí Yo quiero un día trabajar en un restaurante diciendo Con las comandas aquí de Venga, me faltan los entrenos de la 1 ¿Qué pasa con los segundos de la 4? Quiero estar así Pero es que tú te lo tomas como un juego Claro Incluso mi trabajo de ahora me lo tomo como un juego ¿Vale? Lo voy a decir Yo, por ejemplo, en mi trabajo Si yo hago algo y al lado se pone uno que va a hacer lo mismo que yo Yo intento hacerlo más rápido que él me pico, ¿sabes? Aunque él no lo sepa Pero para Es como, es una manera de que juego Me entretengo Y además Destaco Sí, que eres un motivado Sí, sí Totalmente, ¿sabes por qué nadie se fija en esas cosas? Porque yo digo ¿Que usted ha hecho esto? Pues yo hago dos Pues eso, quiero ir solo para decir Chicos, venga, la comanda de la 4 La comanda de la 8 ¡Oh, habéis perdido el restaurante, Lilo! Recuperalo, recuperalo ¡Tres, tres! ¡Pelo patata, ¿sabes? Madre mía, pues qué jefe más estresante serías Yo no podría trabajar contigo No, no, si es que yo no te contrataría Pero no ¿Sabes? Yo no te quiero, vamos Yo te iba a decir Y dónde está el restaurante Para mí, trabajar con tu pareja Tiene que ser muy duro Porque tienes la confianza suficiente Como para mandarla a la mierda ¿Tú con quién trabajas? Yo Yo con mi hija Hay que comerse todo Y no lo he dicho yo Lo ha dicho la canción Bueno, algún día montarás tu restaurante A ver, no, porque O sea, que es un absurdo Pero de verdad estoy viendo Joder, de pequeño voy a los Power Rangers Y luego me quería un Power Rangers A ver si crecemos un poquito ¿Sabes? Pues ahora igual Ahora pues veo Chicote Pues quiero... O sea, antes veías Pokémon Y querías ser entrenador Pokémon Y ahora ves a Chicote Y quieres ser... No, pero antes y ahora Ahora quieres ver a Pokémon todavía ¿Eh? Yo no sé qué es extraño ¿Sabes? Vale, vale, vale Vale Bueno ¿Qué vas a poner tú así de chulita? Si tuviera un Charizard Ha